Bueno, tenemos importante información, vea usted, hablábamos hace algunos días de los desperfectos mecánicos o también estos inconvenientes en el sistema eléctrico que provoca que los vehículos prendan en llamas. Ahora se ha registrado un autobús en la misma estación de Retrauleu que prendió en llamas, casi es consumido. Mario Tuminos tiene los detalles. Adelante Mario, buenas tardes. Un autobús de los transportes Golondrina estuvo a punto de incendiarse en la parada de buses conocido como la galera de la zona número uno del departamento de Retrauleu. Según información del piloto fue sobre calentamiento en las fricciones y por ende pues el fuego inició en el área de las llantas traseras. Queremos informarles de que los cuerpos de socorro acudieron rápidamente a este sector para poder sofocar las llamas. 40 pasajeros que viajaban a bordo proveniendo de la frontera de Tecumán y que se dirigían hacia Quetzaltenango a bordo de este autobús fueron evacuados. Estos resultaron con crisis nerviosa. Por suerte, solo fueron daños materiales, pero la situación fue rápidamente controlada. Con imágenes de Adán Tumin, reportó Mario Tumin. Bien, gracias Mario Tumin por este importante reporte. Hay que tomar en cuenta todos estos defectos mecánicos, esta falta de supervisión en el autobús. Hay que revisar fricciones, frenos, sistema eléctrico, también las llantas y todo lo que tenga que ver con el vehículo para evitar tragedias como estas, que gracias a Dios logró ser controlado a tiempo y ahora pues solo es de prevenir que lamentar.